...entre lo que es el Seguro Popular, lo que es el IMSS y otras instituciones a nivel estatal. Y tiene que ver, por ejemplo, lo que es el Seguro Popular. Quien tenga el Seguro Popular, entonces no tiene derecho a una pensión. Entonces, visto esto, desde la campaña, entonces intervira tu entonces llegamiento. Ahora, el candidato electo está proponiendo que se haga un sistema universal de seguridad social y donde se tenga pues un seguro contra desempleo y se tenga un seguro contra algún accidente de trabajo. En este caso, el Seguro Popular carece de estas tres grandes detientes. Y recordemos que actualmente el Seguro Popular, en cuanto a los habientes, está al mismo nivel que el servicio dominicano del Seguro Social. Entonces, existe un universal de la proponencia de que Peña Nieto, próximo presidente de México, que va a ser muy beneficioso y yo creo que esto podría, es homologación a los demás países. Manifestó que al unir los diferentes servicios médicos disponibles a través del citado esquema de salud, crecen las oportunidades de los derechos habientes para contar con los tratamientos y medicamentos adecuados para la correcta evolución de sus enfermedades y además simplifica la prestación de estos servicios. Para reporteros nuevos.